Bueno mis amigos, un servidor Teo Núñez de Perú de Palabra nos encontramos aquí en el evento en el Museo Descubre en apoyo a Lorena Martínez donde hemos escuchado su plataforma para que Aguascalientes continúe en el proyecto que tenemos ahorita con el ingeniero Carlos Rosario de la Torre y fíjense que me da mucho gusto ver aquí amigos compañeros de todos los barrios de Aguascalientes en especial y en exclusivo porque no lo voy a mencionar aquí estamos viendo raza unida, raza unida de agüitas, que les parece, aquí en Aguascalientes fíjense que nos hemos distinguido en ese concepto yo les voy a decir una cosa, aquí mi amigo Elpecos que tengo presente, lo voy a hacer público, él me invitó hace algunos meses a ser partícipe de un grupo que se llama Barrios Unidos de Aguascalientes y gracias a ese barrio, fíjense bien lo que les voy a decir hemos salido varios líderes formando cada uno de nosotros diferente agrupación, en este caso la raza unida de Aguascalientes la encabeza Elpecos a ver Pecos, platícanos algo sobre este proyecto que el día de hoy está aquí presente en apoyo a Lorena Martínez lo que nos quieres decir adelante Pecos el Pecos, el Pecos, el Locote de la raza unida, no, nada más para informarles, ya se la sabe, toda la banda que le quiera caer estamos haciendo labores sociales, como en hospitales, llevando alimento a la gente que se queda afuera a dormir en los hospitales lo de siempre, lo que teníamos como siempre queremos que la policía reconozca que no por vestirnos malandros somos delincuentes, no un tatuaje no nos hace delincuentes, nos hace hasta mejores personas, 100% este, y porque quien le quiera caer, ya se la sabe, la página de Facebook es la raza unida, y ahí estamos firmes a ver mi amigo, un integrante más de la raza unida, algo que nos tengas que decir sobre ustedes, tu persona, la agrupación, una invitación, haz lo que nos quieras decir mi estimado, adelante no, pues nada, señorita, a ver, díganos algo, usted pertenece a la unión, al grupo, raza unida de los hospitales, algo que nos puedas decir al respecto mi hija, a ver, adelante no, pues nada, solamente a las personas que se quieran integrar a raza unida de Agüita, son bienvenidos este, ahí comuníquense con Pegos, Reino Jotas, en el Facebook, José Adaline son bienvenidos con todos los que se quieran integrar qué bueno, muy bien oiga, señor, a ver, pues parece que aquí en la raza unida, como en todos los grupos de Agüascalientes hay mujeres, hombres solteros, mujeres casadas, con hijos, ustedes, soltero o casada, oiga soltera soltera, muy bien oiga, algún mensaje para las mujeres de Agüascalientes, de todos los hombres de Agüascalientes un mensaje que les quiera mandar por el periodo para vos, adelante no, pues nada más que no discriminen a la gente, no por vestir así, pues somos malandros nosotros, o sea, somos seres humanos como todos muy bien, me da mucho gusto, a ver, a ver, como falta usted usted es el último de los integrantes que el día de hoy está viendo en la raza unida de Agüascalientes, la verdad es algo bonito ver la hermandad de Agüascalientes porque en Agüascalientes, la verdad todos los barrios de Agüascalientes están unidos yo en lo personal aprecio mucho a aquel Pegos porque lo dije públicamente, él me invitó a formar parte de un grupo barrios unidos de Agüascalientes y gracias a ese grupo hemos salido muchos líderes para ser nuestro propio grupo nuestra propia agrupación y en este caso me da mucho gusto que el Pegos tenga el de raza unida de Agüascalientes a ver joven, algo que nos tengas que decir al respecto adelante pues nada más que pues aquí en raza unida pues todo el mundo es bienvenido y aquí no generamos violencia porque muchos piensan eso y pues no, aquí solamente es firmeza y apoyar a los demás correcto bueno pues esperemos que vamos a ganar con Lorena Martínez para que la raza unida tengamos el apoyo que necesitamos para los más vulnerables sabemos que es en sentido social la raza unida Teo Núñez de Periódico La Voz desde el Museo Descubre un saludo carnal al Teo Núñez ese vato es de los que nos ha dado los espacios para expresar lo que sentimos en la raza un saludo carnal gracias Teco gracias a todos gracias a todos gracias Teo Núñez del Periódico La Voz